Ahora hablamos de la Cial de París, este encuentro internacional donde la industria agroalimentaria argentina ha podido exponer sus distintos productos y por supuesto su visión exportadora. Hemos dialogado con el embajador argentino en Francia, el licenciado Leonardo Constantino. Bueno, en principio una gran emoción reencontrarme con todos los compatriotas. Es un esfuerzo inmenso que tienen que hacer todos los grandes productores para venir a la Cial. No es menor. Para mostrar la mejor calidad alimenticia argentina somos competitivos en todo el mundo. Tenemos uno de los stands más importantes en materia alimentaria, el más importante de Latinoamérica claramente. El tercero o cuarto me han dicho, primero está Italia, Francia y después estamos nosotros. Así que un reconocimiento tanto a los productores como también a la Agencia de Inversiones, a la Cancería Argentina, a las provincias que han hecho un gran aporte a través del CFI. Y reconocer la importancia de este tipo de actividades, de este tipo de participación en grandes salones para poder promover la industria agroalimentaria argentina en materia de exportación, generar divisas que son las que en definitiva nos van a permitir mejorar el desarrollo argentino y mejorar el nivel salarial argentino, sin duda. Con todas las cosas que tuvo la pandemia también tuvo muchos cambios de ámbitos de consumo, de alimentación. ¿Eso abre nuevas oportunidades para productos argentinos? Sin duda, todo lo que es la comercialización vía las redes, vía internet, sin duda que es muy importante. Pero yo creo que hay que hacer un gran reconocimiento, hay una gran emoción entre todos los participantes, tanto oferentes como demandantes, de reencontrarse. Es la dimensión humana, la tercera dimensión, si uno quiere pensar. La pandemia nos obligó y fue muy importante tener la tecnología a disposición para poder seguir trabajando en materia comercial externa, pero el reencuentro, persona a persona, la conexión humana entre unos y otros es fundamental para establecer vínculos de largo plazo y de fidelidad en materia comercial. Bueno, finalmente tenés atrás el pabellón de la carne argentina, que es un producto emblemático. ¿Cómo está hoy el tema de intercambio comercial con el tema de la carne con Europa? Bueno, la carne argentina es un producto faro de la gastronomía argentina, tenemos una excelente imagen a nivel internacional. En el caso europeo es muy particular porque Europa consume muchísima carne europea, intraeuropea. Francia en particular consume un 78% de carne francesa, un 21% de carne europea y después deja un margen muy menor a carnes de otros países del mundo. En nuestro caso en particular, lo que se pide es una carne de altísima calidad, nicho para grandes restaurantes, restaurantes que son estualés, son restaurantes calificados con el mejor estándar de calidad posible y tenemos que trabajar sin duda ese tipo de espacios, hacer hincapié en la calidad, hacer hincapié en lo orgánico, hacer hincapié también en las demandas puntuales, que sea carne halal, que sea carne coller, son ese tipo de cosas que nos están pidiendo. Y es algo que también va a tener mucha repercusión a nivel futuro porque tanto en los mercados asiáticos como en los Estados Unidos van a terminar pidiendo ese tipo de carne de alta calidad. La industria alimenticia argentina se ha lucido en este mega stand que han montado en la Cial de París, el más importante de toda Latinoamérica. También el embajador argentino en Francia hacía referencia a la situación actual de la exportación de carne vacuna proveniente de la República Argentina. Ahora le voy a presentar nuestra primera pausa comercial, volvemos en un minuto con el resto de la información. ¡Gracias!